Yo no sé si tú sabes también que fui cantante en algún momento de mi vida. Ah, no, eso no. Bueno. No sabía. Diseñador sí, pero cantante no sabía. Cantante fui por hobby, pero fue también un hobby que me producía dinero y fue en los comienzos de mi vida empresarial. Entonces yo no tenía empresa, era empleado, como diseñador trabajaba mis ocho horas laborales como empleado. Llegaba viernes, sábado, domingo, me iba con una orquesta a tocar en las noches, que eso me producía dinero, porque lo que yo ganaba como empleado no me alcanzaba para subsistir. Pero además de eso, me tocaba sacar tiempo por las noches para hacer páginas, producir contenido, editar videos y subirlo a las redes sociales. Al principio no fue fácil, pero se puede hacer. Y si esto te apasiona, te lo juro que no vas a trabajar un solo día de tu vida, porque te gusta, te gusta, cada vez te sientes más comprometido. Y olvídate de lo que te diga tu familia, olvídate de lo que te diga. Tal vez en este momento tienes que desprenderte de amigos, de mamá, de papá tal vez, de esposa, de hijo. Olvídate de la crítica, que te importe lo que digan los demás. Tú vas a construir lo que te va a hacer feliz, lo que te va a dar felicidad de ahora en adelante. Entonces, si tú haces lo que te da felicidad, no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. Ahora, yo había momentos en que tal vez dormía dos horas, tres horas de mi vida, pero lo disfrutaba tanto, lo vivía tan intensamente que me hizo feliz. Y todavía, hoy en día, si ves, estoy emocionado contándotelo a ti, siendo feliz, todavía haciendo lo que me gusta. Y eso es lo que yo quiero que tú seas. Primero feliz, luego vamos por el dinero y luego vamos por los resultados. Pero primero ser feliz haciendo lo que a uno le gusta.